Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Continuamos con nuestra serie de homenajes a los mejores de la Vuelta a España que ha ganado Remco y Benepul hace unos días Y hoy le toca el turno al mejor, iba a decir al mejor español, no, al mejor español joven, podríamos decir Porque el mejor español fue Enric Mas, segundo en el podio, pero el tercero fue Juan Ayuso, el corredor de Emirates Que bueno, pues tenía el liderato ahí un poco compartido con Joe Almeida, con el portugués Y finalmente, bueno, pues quedó por delante y ha sido tercero, 19 años, un sorpresón Un tipo que ha irrumpido con muchísima fuerza en el ciclismo profesional Y que vamos a ver qué es lo que podemos hacer en esta etapa Esta es un poco la que simulé la etapa 20, la última competitiva de la Vuelta, la de la Sierra de Madrid Que se llegaba al puerto de Cotos, tenía la Morcuera antes, eran dos puertos de primera Y como no teníamos uno que acabara arriba en un puerto de primera y luego tuviera los 6 kilómetros aquellos llanos que hicieron en la etapa real Pues estará la más parecida, porque tiene una pequeña bajadita y un repecho antes del final, ¿vale? No acaba en alto en el puerto de primera, sino que hay luego una serie de kilómetros ahí de recuperación y para volver a subir Así que vamos con Juan Ayuso a ver cómo me defiendo con sus stats Momento autobús, tenemos a Ayuso y a Almeida con forma normal Marc Soule, ¡ay, qué lástima! Con la peor forma posible, le quería mandar en fuga Pero no ha sido posible, ha sido uno de los ciclistas más combativos, Soler, por cierto, de la Vuelta Quizás también tenga merecido su homenaje, ya veremos La verdad es que no está nada, Ackerman, que es el sprinter, hoy no es una etapa donde se va a llegar al sprint Sin duda, Molano, ganador de la última etapa en Madrid Bueno, pues... Es que no sé por qué mandar a Soler en fuga estando tan tan mal me da cosilla Pero es que no voy a poder mandar a nadie más Hombre, Magnulty, se puede mandar a Magnulty en lugar de a este Venga, vamos a mandar a Magnulty, que al menos no tiene la forma mínima El resto, todos gregarios Bueno, vamos a meter a Molano, ya que está metido ahí Por si acaso le puede hacer algún kilómetro a Magnulty, a ver si nos dejan entrar a los dos Hay que hermano, obviamente, ¿no? Y ya está, vamos a manejar a Ayuso, venga Vamos a comenzar con Juan Ayuso en este inicio de etapa He elegido esta, por cierto, porque fue la que mejor entró en meta Entró tercero en el grupo de más Le metió a más, no, pero bueno Creo que por la bonificación, sí, bueno, entró tercero detrás de Carapaz y Aresman Que fueron primero y segundo Y por la bonificación, bueno, pues fue el mejor Al mismo tiempo entró más Y a Renko Benepul le metió unos segunditos, no muchos Pero unos segunditos en meta Vale, han salido Molano e Ivo Oliveira No ha salido Magnulty Bueno, hombre, Oliveira me puede servir, aunque preferiría a Magnulty A ver si los dejan irse Una nueva intentona ¿Por qué no sale nadie ahora? Oye, ¿por qué no sale Magnulty? Que yo quería que saliera Magnulty Ataque manual con él Dice que no está bien posicionado Entiendo que por la forma, pues tampoco estaría en el mejor sitio Pero de momento complicado, ¿eh? Si no se ha podido ir ya Va a ser complicado ya que se metan Ahora sí que sale Magnulty Le volvemos a nada No van a permitir que se vayan nuestros compañeros Yo creo en fuga Ha salido Magnulty pero está Nada Muy cerquita de ser neutralizado Quizás se meta Vale, pues sí, se va a meter Pero eso sí Le voy a tener que dar el gel ya Y no sé cuándo es el hábito deamiento Me parece a mí que Poco tiempo de fuga Le va a quedar a Magnulty Así que nos vamos a la parte final De esta etapa Con Juan Ayuso El español Bueno, pues vamos a ir parando por aquí Porque nos quedan unos 20 kilómetros Vamos a llegar a la zona más dura del puerto Ya de este Último puerto que simula Esa sierra de Madrid En la penúltima etapa de la vuelta Vamos a manejar Ayuso Ya hemos neutralizado la escapa Donde al final se ha metido Molano Por cierto, con Magnulty Pero ha sido a la mitad de la etapa Más o menos cuando se la ha neutralizado Y bueno, está por aquí Marzulé Protegiendo y tal Y vamos ya A comernos el gel con Ayuso Y a ver hasta dónde podemos llegar Que no sé yo No me he dado acuerdo de mirar las stats que tenía Por cierto, en alta montaña Pero inferiores que las de Almeida Evidentemente Cuando revisen stats Que espero que lo hagan pronto Tendrán que subirles Un podio en una vuelta En una gran vuelta O sea que Ayuso Va a tener que meterle una subidita A ver hasta dónde podemos aguantar A Marzulé le vamos a relevar ya de funciones Y se queda Almeida protegiendo a Ayuso ¿Vale? Evidentemente pues Almeida tiene más fuerza Tiene más Más barra azul todavía Porque tendrá mejores stats Así que venga Pero vamos Yo creo que en cualquier caso Merecidísimo este homenaje Para Juan Ayuso A ver si podemos entrar A ver A qué paso me lleva Pues que si me pongo a seguirle Me exige mucho A ver si podemos entrar en el grupo Venga Entramos pero nos caemos Es que aquí encima En esta parte Que es la más dura Va a haber una sangría buena Lo he dicho Que es un homenaje merecidísimo Porque he sido tercero Lo ha hecho muy bien Ha dado la cara Ha aguantado con los mejores En la mayoría de los puertos O sea que Bueno es increíble Solo 19 años Insisto Hay ciclista ahí Sin duda Como también Carlos Rodríguez La básica Carlos Rodríguez De Ineos Que tiene 22 La caída Le hizo bastante Vamos Muchísimo daño Muchísimo daño Afortunadamente pudo terminar Pero eso en el rendimiento No notó A ver si viene Almeida Que no lo veo Vale estamos metidos En el grupo otra vez Nos ha costado Pero nos hemos metido No sé si vamos a aguantar Toda esta zona roja Del puerto Alrededor del 10% 8% Por ahí 9% Están empezando a atacar Ya esto va a acelerar El grupo sin duda Esto no nos viene nada bien Aquí está Superman López Fua es que quedan 16 km todavía Por aquí está Enric Mas Y nada Como os dije en el vídeo De Benepool Ponedme en los comentarios Que ciclistas Os gustaría Que hiciéramos Vale De los que no hayamos Hecho ya Como Benepool Por ejemplo Enric Mas Hay que hacerlo Era evidente Y obligado Por su segundo puesto También Es verdad que Con Movistar Hice la vuelta entera Pero no pude Manejarle todos los días Que hubiera querido Porque no estaba bien De forma No sé Se le acababa muy rápido La energía Manejada por la AIA También Pues estoy a punto De desfallecer Vamos aquí A nuestro ritmo Pero ya Roglic por delante Evidentemente Va a mandar Primoz Que hubiera sido De la vuelta a España Si Primoz Roglic No se cae En ese ataque Hoy con una etapa llana Que tiene un pequeño Repechito Al final Bueno Pues le iba a servir Para ganar 8 segundillos Apenas Pero bueno Era rascar algo Y Le supuso La retirada En la vuelta Que hubiera pasado Si no se había Llega a tener que retirar Nunca los hablemos Pero Otro tipo Que tiene también Su merecidísimo Homenaje Venga A punto De llegar Al final De lo más duro De este puerto Nos quedan 5 kilómetros Aún Pero tenemos A Joao Olmeida Con nosotros A La Philippe Que parece que también Ha dejado solo A Renko Ebenepul Por delante Roglic Luego un grupo Poco con Ebenepul Y Padón Y aquí Carapaz Kellerman Landa Hilde Y más Nivali O'Connor Y Pinot No esperaba que Hilde Hiciera mejor vuelta La verdad Después de su victoria En el giro También Carapaz En cuanto a la general Pero es verdad Que Carapaz Enseguida Viró sus objetivos A las etapas Y tampoco se le puede Poner ninguna pegada Porque dejando 3 etapas Que le vas a decir 3 etapas a más De alta montaña O sea que Un super campeón A lo como otro De Karchi Sin duda Como apunta también Juan Ayuso Vamos a recuperar Kell Que nos hace falta Un poquito de rojo Para llegar a la cima Que ahora viene Una pequeña bajadita Donde algo recuperaremos Pero tampoco mucho Y el repecho final Estamos ahora mismo En el puesto decimocuarto Vale Valiéndonos de La compañía de Almeida Que aunque es verdad Que en los puertos Pues tampoco Nos supone una gran Ayuda Porque si le da La ayuda realmente Es cuando funciona El botón seguir Pero veis aquí Por ejemplo Nos lleva mucho peor Si funciona el botón seguir Porque lleva a nuestro ritmo Entonces sí Pero es que Exigiría que tuviéramos Muchas más fuerzas Cuando no funciona El botón seguir Porque vamos Funciona Cuando no compensa Quiero decir Entonces pues Tener a un compañero Hombre Está bien Pero por tener compañía Porque viento Tampoco es que nos quite Muchísimo Roglic acaba de coronar A nosotros Nos queda ¿Cuánto? Un kilómetro Estamos aquí en este grupo Con Esteban Chaves Alaphilippe Alaphilippe Otro corredor Que tuvo que abandonar En la vuelta Esperemos que pueda llegar Al mundial Porque se le ajusta Bastante bien Parece que al final No fue rotura de clavícula Sino luxación de hombro Me parece Eso es más Rápidamente recuperable Así que esperemos Que sí que esté Llegamos a la cima Y venga Vamos a tirarnos En aerodinámica Aquí A estirar las piernas Un poquito A recuperar al máximo Todo lo que podamos Cuidado con la curva Venga Estamos en el puesto Décimo cuarto Ahora mismo Con Esteban Chaves Otro que a mí Me ha decepcionado Bastante en la vuelta Yo no sé Le veía muy bien preparado Estaba haciendo buena temporada No sé Pero le ha pasado un poco Lo que a Carapaz Pero peor todavía Porque él no se ha podido Dedicar a las etapas No sé No Creo que hizo unas declaraciones Algo así como diciendo Que iba a devolver el dinero Al equipo De su ficha Lo correspondiente a la vuelta Me parece Pues le honra Tampoco es necesario Pero Como para Dar cuenta De que él tampoco Se esperaba estar tan mal Supongo Parece un buen ofrecimiento Que no creo que le hayan Aceptado No deberían Venga Llegamos Con fuerzas para Más o menos Competir en estos últimos kilómetros Aquí a Rueda de Almeida Ahora sí nos puede venir bien Seguirle Con Superman López Hinley Chávez Y Alaphilippe Vaya grupo Vaya grupito Estamos perdiendo 2.40 Todos estos van a Evidentemente A sprintar O sea Uf Muy fuerte me lleva Almeida Hay que levantar Hay que levantar Que nos quedamos sin fuerzas Tibo Pino Aquí también Puesto decimosegundo Ahora mismo Vamos a hacer un top 15 En esta etapa Con Ayuso Creo que está bastante bien 2 kilómetros Nos lleva demasiado fuerte Almeida Y encima es que estamos tirando De todos estos perros Que ahora cuando llegue El último kilómetro Van a pegar un sprint Que nos van a dejar Tiritando Es que lo estoy viendo Un kilómetro y medio Roglic ha sido el vencedor Vamos con Almeida Con Ayuso Con Emirates El equipo de Machin Tiene contrato Creo hasta 2028 Almeida O sea Almeida Ayuso Si no recuerdo mal Entonces ya Hasta 2028 Hubo 8 años de contrato Me suena que había un 8 En esa negociación Último kilómetro ¿Ese será Enric Mas? O Valverde Valverde Ahora estaba claro Que iban a sprintar todos Venga Vamos a tirar A ver si Podemos hacer algo Vamos a consumir Todo el gel rojo Llegamos en pájara Igualito que Miguel Ángel López Si podemos hacer Ese decimo primero Décimo segundo En meta Bueno Como era de esperar Roglic ha sido el ganador Carapaz Landon y Bali En el pool ha entrado noveno Y nosotros Décimo segundos Con Juan Ayuso Lo cual creo que no está Demasiado mal Hemos perdido dos y medio Casi Pero a ver Con las stats de Ayuso Pues tampoco podemos hacerlo Mucho mejor Fuera de control Ha llegado Oliveira Por cierto Nuestro compañero También McLei El sprinter de Arkea Bueno pues una pena por ellos En cualquier caso Realizado este merecido Homenaje para Juan Ayuso En la etapa O la más parecida A la etapa 20 La de la Sierra de Madrid Porque fue su mejor Registro en una etapa Entró tercero Insisto Detrás de Carapaz Y de Arensman Y por delante De gente como más De todos los de la general Y también De Evenepool Así que si os ha gustado Este homenaje A Juan Ayuso Una de las mayores promesas Del ciclismo español Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!